Hola a todos y bienvenidos a esto que es Looney Tunes Racing, un videojuego que ustedes me recomendaron en una transmisión en vivo y yo hago caso y lo juego. No está de más decir que nunca lo había jugado antes en mi vida porque esto está para PlayStation 1 y yo nunca estuve en PlayStation 1. Sí, bastante triste todo. Pero bueno, para eso estamos hoy en día, año 2019, con las magias, ustedes saben de qué cosas. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a ver de qué trata esto. El cual supongo que debe ser carreras, ¿cierto? Pero en sí, ¿en qué trata? ¿Cómo va? ¿Qué sucede? No me digas amigo, Piolín, no soy tu amigo. Ganarás tres copas del campeonato y eras realidad tu mayor deseo. Wow, oh shit. Eso suena coqueto. Pícaro. Ay, no puedo jugar como caneña despreciable. No, tengo que jugar como Pícaro. O Mr. Pícoros. En serio, los Lavani no tienen nada más que decir que una risa. O tal vez no se consiguieron al actor de doblaje. ¿Estás preparado? No. Bueno, no le íbamos a decir a Willy Coyote que dijera alguna palabra, ¿cierto? Eso supongo que es random. Ah no, son personajes bloqueados. Ah, bien, podemos desbloquear personajes. Qué hermoso esto. Bueno, de todas maneras, vamos a correr de una vez por todos y vamos con el güenejo. Vosques Voscos. Mira, pero qué nombre más bonito. Y claro, qué clásico de los PlayStation. Pantallas de carga. Ja. Nintendo 64. Mi Nintendo 64 no tenía esas pantallas de carga. Y tampoco tenía juegos. Tenía muy pocos juegos comparados a la gran cantidad que tenía PlayStation. Pero bueno, una cosa por otra. What the fuck? ¿Por qué comienza a caer? ¿Ya? ¿Sí? El juego crasheó. Se nos cayó el juego. Bueno gente, no ha pasado nada. Ya estamos de vuelta. Así que vamos a ver si esta vez el juego no crashea. Sí, Vosques Voscos. ¿Cómo les decía? ¿Qué nombre tan curioso y extraño? Ya tengo una especie de pastel. Ahora tengo una bomba. Y supongo que con esto voy a apuradearme a rayos. Ok, bien. Pero vamos acumulando cositas. Esto, claro, es una diferencia con otros juegos de carrera tipo kart. De este tipo. Especialmente Mario Kart y con Rising. Que creo que son los que se podrían comparar. A ver, ¿qué hace esta cosa? Ya no es de ataque. Es un... Bust. Para ir un poco más rápido, ¿ya? Ay, cada ficha me dice... Ah, ya entendí. Maravilloso. ¿Y la música se fue? Es que no hay música. Eso es lo que no hay de nuevo. Y supongo que esta es la primera vuelta. Por cierto, intenté que el juego se viese lo mejor posible. Con filtros y ese tipo de cosas. Con el super... Emu. ¿Ustedes saben a lo que me refiero? Mamá. Mamá. ¿Un yunque? ¿Qué es esto? ¿Esto me da velocidad? ¿Me da inmortalidad? De momento no es muy útil que digamos el... A ver. Ahí está. Ahí está. De lejitos para ver más el paisaje. Bueno, gente. ¿Qué tal están ustedes? Siento que voy corriendo solo. Y que yo recuerde no vi en ningún lado una opción de subirle un poco la dificultad al juego. Pero bueno, confiemos en que es la primera... Pista y por ello... Va a ser un poco más simple. Pero miren el pequeño mapa abajo a la derecha. Miren toda la ventaja que le estoy sacando a todos. ¿Podemos hacer derrapes? Sí, incluso también podemos hacer derrapes. Mira, qué... Qué mágico. Sí, volvió la música de la nada. Recién me di cuenta. Se acaba de abrir un agujero negro por el cual me cayó un yunque. Looney Tunes, gente. No, en otro... Ah, ya bien. Entendí. Entonces, ese poder me da inmortalidad porque el yunque no me dañó. Sé que debería tomar algunos turbos. Pero bueno, ya estamos acá. Llega hasta la meta. Me dice Piolin. Pulsa X para continuar. Bax, Lola, Coyote, Lucas a las posiciones. Clasificación total supongo que fue eso. Bien, segunda pista. Ciudad de DuckDoggers. Oh, ok. DuckDoggers. Yo tengo un juego de DuckDoggers para Super Nintendo. Nunca lo terminé. Al final lo terminé en emulador años después. Porque era de esos juegos donde tú no puedes terminar... No, no tienes que terminarlo de una sola corrida. O sea, no hay continuos. O sea, hay como muy pocos. El juego en sí es complicado. Es de esos juegos donde los jefes tienen que pegarles mil golpes para que mueran. Y es como... Oh. Entonces después tuve que terminarlo en super... En emulador, en computador. Por efectos de los autos guardados. De los save games, save state, etcétera, etcétera. De todas formas, DuckDoggers me trae buenos recuerdos. Espera, ¿acabo de lanzar un pastel teledirigido? ¿Qué no está bien? Que no sepa a quién rayos habló. Porque no... No sé de quién fue esa voz. Obviamente el juego tiene el doblaje... Español-España. No latinoamericano. Bueno, yo no reconozco muchos... Muchas voces de los personajes. Ya, no. Eso no fue teledirigido. ¿Quién va primero? ¿Coyote? ¿Willi e Coyote? Ven acá, Coyote. Eres mío. Te voy a agarrar. Con el cual no tenía razón. Nos escapamos con Coyote. Vamos a los primeros... Y segundo lugar. A mí llegó el... Bombazo. Hasta la vista, Coyote. Demoró harto en hacer algo esa nube. Pero al final le lanzó el rayito. Y estamos bien. Ay, no. Pensé que la podía lanzar hacia atrás. Eso no está bien. ¿Algún botón para ver hacia atrás? No me quiero arriesgar. Pero escucho, lo escucho. Escuche el auto de Willy. Es Coyote detrás de mí. Según logro divisar en el mapa, lo comencé a dejar un poquito más atrás. Ponte, ponte el poder. ¿Cómo no puedo lanzarme el poder? Pero... Ah, se acabó. Ya. Ya dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué presioné? Disparados por el desierto. Este debe ser el mapa de Coyote. En este debería lucirse Coyote. ¿Qué es eso? ¿Qué cuelga eso? Eso es peligroso para los competidores. Cuidado con esa bomba. Ya parece que no son como las bombas de los nuevos Mario Karts. Sino que directamente explotan cuando las tocamos. Creo. ¿Qué me va primero? ¿Wario? Perdón, ¿quién va segundo? Recién me di cuenta que voy tercero recién. Uy, me vi chocando con esa bomba. Vaya, no tenía que pasar en algún momento. Bueno, no sé qué ha pasado, pero gradualmente, con el paso de las pistas, el juego ha aumentado algo la dificultad. ¿Se dan cuenta que ya nos vamos primeros primeros? Ahora estamos luchando por alcanzar al segundo recién. Lo cual me gusta. ¿Cómo lo alcanzo? ¿Cómo lo alcanzo? Si no lo golpeo con algo, no se detiene. Va demasiado veloz. Va demasiado envalentonado. Va demasiado inspirado. Quien sea ese pixel que... Bueno, también le cae un yunque. Tengo que tener... No, 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 no. Ahí está, ahí está. Vamos, vete. Eso, en algún momento se va a activar el rayito y le va a llegar a Wario. Ni siquiera vi quién era de Wario. No, mal tirado. Era obvio que iba a haber una curva. Esta es la última vuelta, la última oportunidad de pasar al tipo que está allá. No, 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 pastelazo, no. La música se acabó para ponernos un momento de tensión. Sería todo, creo que ya no puedo alcanzarlo. Sí, debía haber guardado fichas para efectos de conseguir la tormenta, que hasta ahora es como lo más útil que hay. A ver. Útil cuando hay tiempo, porque si llega a la meta no lo... Espera, ¿qué pasó? ¿Por qué la nube quedó ahí y no lo fue a buscar? ¿Es coyote? No sé quién es. No, el Pato Lucas. Es como una mancha negra. Creo que es el Pato Lucas. No, 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 no. Lo iba a pasar. No, lo iba a pasar. Yo también fui golpeado. Vamos, lánzale algo. Oh, chet, oh, chet, oh, chet. No, 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 no. Ay, me ganó. Tuve dos oportunidades claras para adelantarlo. Clarísima la primera, cuando el cañón no solo lo golpeó a él, sino que también a mí, pero bueno. De todas maneras, en la clasificación general debería estar primera con 26 puntos. Ni nadie se me acerca, ni siquiera cerca. Nadie se me acerca, ni siquiera cerca. Castillo de Gozamer. Ah, por supuesto que debe ser de algún capítulo, pero no recuerdo quién era Gozamer. ¡Ah, ese tipo! Ya, ya, el de la fotito que alcanzamos a ver ahí. Cuidado acá, hay muchas curvas muy cerradas. No seas aguafiestas. Sí, soy aguafiestas. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Acaba de decir... Ese, obviamente fue Marvin. El marcianito Marvin. Me gusta esta pista. Estamos todos muy cerca unos de otros. Nadie se adelanta. Nadie se queda tan atrás. Estas son curvas espectaculares para derrapar. Obviamente que si vamos a derrapar hay que hacerlo bien. Chautas. Me pasó atrás porque no derrapé bien. De hecho, no derrapé. ¡No, yunque! Tiene harto rango. A todos le cae un yunque. Probemos. Una más para un yunque. No alcanzé a ver si les cayó a todos. Pero bueno, ya vamos a tercer lugar. A punto de pasar a segundo. Segundo. Me comió la ficha. No, un rachito me va a llegar a mí. Retrazos, retrazos. Es el Ola, es el Ola Bunny. No, no puedo hacer el pastel hacia atrás. No, no, no. What the fuck? What the fuck? ¿Cómo es Mario Kart? Solo que en esta vez no fue una cáscara de banana, sino que fue un monstruo rojo que no sé cómo se llama. Pero sí, obviamente lo he visto en caricaturas de los Looney Tunes. De cualquier manera, no debería afectarme en la clasificación, ¿cierto? Bien, menos mal. Enhorabuena a ganar al Pícaro Campeonato. No, no es el Campeonato Pícaro, no es el Pícaro Campeonato. A ver. Carácter abierto. Carácter abierto, o sea... Alguien tradujo esto desde Google Traductor. Si es que existía eso en estos tiempos cuando salió el juego. Pero bueno, el... What the fuck? Me espato Lucas ahí, ¿por qué está así como... What the fuck? Algo así quedé cuando me apareció el monstruo peludo rojo. Ese. Canalla. Supuestamente debloquemos al gallo Claudio. Ahí está. ¿Qué hay de ópera viejo? ¿Qué? ¿Qué hay de ópera viejo? ¿Será el nivel cuando... O sea, el... Referencia a la caricatura de Vox Bonny con Elmer cantando ópera? Es lo único que se me ocurre. No sé qué podría más ser, que no tiene nada... Estamos en el campo, esto no es ópera. No hay trazos, no hay trazos. Bueno, retiro lo dicho. Es muy ópera a este nivel. No hay trazos, no hay trazos. Y la música espectacular. No, pero... ¿Quién son esos tres yunques de la nada? pero se me di cuenta que como el gallo Claudio que por supuesto es campirano está por supuesto manejando un tractor ¡Viva los estereotipos! Debe haber guardado este poder para algún momento crítico pero bueno ¡Fégaro! ¡Ay! Tenía que lanzarle el yunque al tipo acá delante de mí y ahora yo no puedo porque tengo el poder protector me lo puse porque pensé que me iba a caer un pilar en el cráneo o en este caso lo que tenga el gallo arriba ¿Eso es coyote otra vez? Bueno, segundo no es malo tenemos un par de pistas para darlo vuelta segundo lugar si lo arreglamos en las que viene no debería perjudicarnos o así es en el desierto que viene bastante similar a la pista del primer campeonato con cañones también inclusivos ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Acaba de explotar un competidor en mil pedazos ¿Cómo ya va tan lejos el tipo que va a prim... No, no, no! Este video no es auspiciado por Voicemeter Tengo que comprar este programa porque si no lo hago cada cinco horas pasa lo que acaba de pasar Tengo una nueva oportunidad para poder retomar los primeros lugares ¿El qué? ¿El Perrm? ¿Dónde está el Perrm? Sí, porque dos nubes de Tormenta al Pato Lucas no son suficiente no dejes pasar el Pato Lucas te pasó el Pato Lucas Bien, bien, bien como buen coyote le cayó lo que siempre le cae en el cráneo al coyote Vamos, estamos ahora luchando en primer lugar literalmente con el coyote Gracias Voicemeter Banana si no hubiese sido por tu interrupción en el juego no estaríamos acá primer lugar primer lugar primer lugar ahora hay que mantenerse por dos vueltas más prácticamente la que viene y la última no voy a suponer que también le cayó el coyote no, pastelazo eso no suena bien parecía un cohete pero no me llegó creo ¿puedo cantar victoria? es como un cohete no sé qué fue eso pero bueno estamos bien estamos bien vienen muy cerca los dos eso me da un poquito de miedo porque cualquier cosa que me llegue cualquier estupidez que yo haga en el camino me va a afectar y mucho porque ni siquiera voy a quedar segundo voy a quedar tercero siguen ahí siguen ahí no se detienen tengo que asegurar el primer lugar para caminar el campeonato para no tener problemas en las siguientes pistas como en el anterior llegamos segundos no hay margen de error aquí no hay caparazones azul es cierto esperemos que no debería concentrarme más en el camino que andar viendo qué tan lejos están bien me asusté escuché que algo vino venía hacia mí y me puse eso parece que es algo del escenario porque creo haber escuchado el mismo sonido del mismo lugar cuando pasé por acá en la vuelta anterior no 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 dónde está la meta acá dónde está el checkpoint el mapa no me lo indica o ahí está aquí está aquí está primer lugar primer lugar y primer lugar uff sí admito que me puse un poco tenso en algún momento pero ahí primer lugar por dos miserables puntos nos separamos del coyote pero primer lugar planeta X será en la casa de Marvin que es un marciano no es Marte pero es el planeta X él conoce el espacio más que cualquier lunitud supongo por cierto qué extraño utilizar el D-pad o las flechitas del control por lo general casi todos los juegos ahora hoy en día utilizan el stick o sea el palito que se mueve para todos lados el palito coqueto ese mismo esto qué hace exactamente porque como que no me da un boost de velocidad no sé qué hace las cosas acme tal vez si pasamos por todas pase algo no sé todo lo sé que nada sé y que no hay que pasar sobre las X por mucho que haya justo caído algo y pareciese que no fuese caer otra cosa por un par de segundos no mejor no arriesgarse pum uy esquive esa bomba no sé cómo mira el perro de Marvin vaya mira mira que tenemos aquí ay es cierto que no puedo lanzar cosas hacia atrás esto qué hace qué es lo que hace esto lo que más necesito ahora estando en primer lugar es protección uy había roto mi palabra de no pasar sobre las X pero no pasó nada malo de todas maneras no tentemos al juego bien no logro divisar a nadie por mirar hacia atrás y según el mapa veo que les llevo una poquita ventaja no es mucha claro pero al menos no están pegados en la cola del gallo Claudio qué es esto qué hace esto me intriga tal vez activa que pasen esas cosas no sé tal vez pasar por esos arcos ACME activa algún movimiento del escenario ni idea a ver no pasé por ahí de todas formas activaba la caída de rocas o iba a activar otra cosa no idea ni idea qué hacen lo único que sé es que vamos bien cualquier sonido extraño que pueda tentar con nuestra vida vamos a presionar el botón para ponernos el escudo bien en primer lugar con esto ya le vamos a sacar mucha más ventaja al coyote y total 20-26 ok no es tanta pero bien catástrofe en el calabozo por favor que no aparezca un monstruo de la nada un metro antes de llegar a la meta estando en el primer lugar qué saludo de nuevo Uy, chet. Es mucha curva, mucha cosa extraña. La primera vuelta. Ya voy conociendo el nivel. Voy quinto. Esto es pésimo para todos nosotros. Bueno, para mí. Para el resto de los competidores, por supuesto que no. Especialmente para el Coyote, que es mi principal competidor en este campeonato. Que creo que va detrás de mí. No sé. Uy, chet. Ah, pensé que me la había sacado como cayendo acá, pero ya. Bien, bien. Le cayó a Marvin. Pensé que me iba a caer a mí la explosión. Ok, última oportunidad para llegar al primer lugar. Vamos con toda la papulla. Oh, Dios, Lucas. ¿Quién va primero? Dime que no es el Coyote. Ah, pero según el mapa va un poquito alejado. Necesito un Yunke. No agarré la ficha de uno. Ah, ya me ganó. ¿Quién era? A ver quién fue. Dependiendo de quién fue el que llegó al primer lugar, vamos a ver si ganamos o no. ¡El demonio! De tamaño, supongo. No Satan o algo así, ¿cierto? Looney Tunes Kars, un juego satánico. Bien, en primer lugar. Esta fue la última pista, ¿cierto? De película. No, creo que está. Ahora sí creo que viene la última. Espero que se acabe el campeonato. Ya esto está muy tenso. No, 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 no. Uno más, uno más para tener Yunke. No sé qué lancé. Creo que me comí justo una cosa anterior y lancé cualquier cosa menos Yunke. ¡Ahí está, los Animaniacs! Estamos muy cerca de Marvin. Uno contra uno contra Marvin. Vamos, 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 seguimos primero. ¿Por qué Marvin dice, ay madre? No recuerdo qué hiciera eso, al menos en el doblaje latino. ¿O sí? No, no me acuerdo. Debería comerme uno, eso. En primer lugar, necesito protección. Eso suena como algo de preservativos, pero no. Ustedes entienden. Protección para... Efectos de... Que no me caiga ningún Yunke, que vendría siendo lo peor que me podría pasar ahora. O incluso también una nave, una nave, una nube. Uy, pensé que me iban a caer. Y así, gente, no. Ok, en primer lugar, no estuvo mal. Sufrimos por un segundo, pero no estuvo nada mal. A ver, eh... Ahí está, ganamos. Ha ganado el campeonato canalla. Nivel abierto, planeta guay. Y carácter abierto, Pepe. Pepelepuff. 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 Bueno, gente, esto fue el Unitune Racing. Déjenme ver qué personaje desbloqueo. Por mientras me voy despidiendo un... ¡Juegazo! ¡Muy buen juego! Como les dije, yo nunca jugué esto porque nunca toco PlayStation, pero... Me encantó el juego. Estaba entretenidísimo. Ahí está Pepelepuff. No dice nada, Pepelepuff. No me devuelvo de alguna manera, ok. En fin, gente, como les dije, juegazo. La banda sonora también increíble. En definitiva, entretenido. Muy entretenido. Así que bueno, si les gustó este video del Looney Tunes Racing para PlayStation 1, pónganle un me gusta al video, suscríbanse al canal, siganme en Twitter y agreguenme a Facebook. También compartan el video con todos sus amigos para que muchos puedan recordar este clásico de infancia de muchos. Más no mío. Pero bueno, puedo ahora hacerle un clásico para mí. En fin, que estén bien, nos vemos. Chao, chao. No, 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 no. No, 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 no... ¡Gracias!